Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. La organización estadounidense Pastores por la Paz denunció el arresto de su directora Gayle Walker en el Capitolio de Washington, D.C. Se lo adelantábamos en nuestra portada. La activista intentaba reunirse de manera pacífica con el senador Robert Bob Menéndez para discutir las medidas de castigo que él promueve contra Cuba. El legislador en cuestión es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense y un defensor de la política de máxima presión reforzada, recordemos, durante la administración Trump. Abro comillas aquí. Deberíamos poder hablar de Cuba con nuestros representantes sin ser arrestados, dijo Walker en un vídeo donde también explica que solicitó varias veces reunirse con Menéndez, pero nunca recibió respuesta. Y en el contexto de la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial que sesiona en París, como usted sabe, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso un plan masivo de ayuda para enfrentar los efectos del cambio climático, algo similar al plan Marshall concedido para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La crisis climática implica un gran plan Marshall global de inversiones que el capital privado no daría, sino en una escala limitada. Lo que proponemos es lo siguiente, afrontar esto complementariamente a lo que ya se ha alcanzado, pero sustancialmente en la magnitud que creo que debemos dar ya, en unos mayores ingresos, voy a poner el fondo de clima como institución, que ha sido hasta ahora raquítico, unos ingresos adicionales que tendrían que salir como una taxación a las transacciones financieras mundiales, la CUDETOIN, le llaman en teoría a los economistas, pero aplicado y destinado a financiar las acciones mundiales para superar la crisis climática, y una reducción de la deuda pública. Ahí estaban las palabras del presidente Petro. Y el Tribunal Superior Electoral de Brasil inició el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por sus ataques verbales contra el proceso de votación en su país. La Corte delibera las consecuencias legales de unas declaraciones hechas por el exmandatario en julio de 2022, usted seguramente se recuerda a ello. En ese entonces, el ultraderechista cuestionó ante embajadores extranjeros la fiabilidad de las urnas electrónicas y el mecanismo electivo de Brasil. Bolsonaro declinó a asistir al juicio donde se decide su futuro político, pero si obtiene una sentencia adversa, quedaría inhabilitado para ser candidato a cualquier cargo durante los próximos ocho años. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, revisó la situación del conflicto en Ucrania junto a sus principales asesores en materia de defensa y seguridad. Una contraofensiva de Kiev empezó hace más de dos semanas. Tras los enfrentamientos, las tropas ucranianas han reducido su actividad y se están reagrupando, declaró el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Y ante esta nueva información, Putin recomendó cautela. ¡Suscríbete! 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 Este 22 de junio se cumplen 82 años del inicio de la agresión de la Alemania nazi y sus aliados a la Unión Soviética. La contienda ha tenido un enorme significado para la humanidad, lo cual se extiende hasta nuestros días. El siguiente trabajo de la colega Daisy Gómez nos adentra en el tema. Fue un ataque sorpresa. Partió la madrugada en dos para los habitantes de Breglitov, la más occidental localidad de la URSS. Pensé que era un terremoto. No podía creer que había una guerra. La tormenta de fuego alemán contra la fortaleza de Brecht dio inicio a la traicionera invasión hitleriana. Dos años atrás, Berlín y Moscú habían firmado un pacto de no agresión. Los defensores del Fortín, totalmente cercados, resistieron casi un mes. De su valentía y heroísmo, da fe la siguiente inscripción. Adiós, Madre Tierra. Estoy muriendo, pero no me rindo. La defensa de Brecht fue el anticipo del valor y el estoicismo que enfrentaría al tercer rey en sus intentos por derrotar y ocupar la URSS. También en Brecht, los nazis demostraron su instinto criminal y su desprecio por la vida humana. En el otoño de 1942, los fascistas masacraron 54 niños en un orfanato cerca de Brecht. Sus padres ya habían muerto en la guerra. Polina Grojolske, esposa de un comandante del ejército rojo, era la maestra de dos niños. Ella y los niños fueron forzados a salir del orfanato para ser fusilados. Fueron casi cuatro años de duros y persistentes combates en suelo soviético y a lo largo de los países ocupados por Alemania hasta llegar a la madriguera hitleriana y alzar la bandera de la hoz y el martillo. Todas las repúblicas que integraban la URSS se unieron para lograr la hazaña que costó 27 millones de vidas. Los que hoy llevan en sus estandartes y en su piel los símbolos de los seguidores de Hitler olvidan cómo finalizó aquella bárbara y sangrienta aventura del supremacismo nazifascista. Entonces, como ahora, sólo alcanzarán la derrota. Daisy Gómez, Canal Cubano de Noticias. Oportuno este trabajo de nuestra compañera, prohibido olvidar. Y el submarino desaparecido cerca de los restos del Titanic que habría implosionado en el fondo del océano Atlántico por una pérdida de presión. Esa es la conclusión a la que llegó la Guardia Costera de Estados Unidos tras encontrar los restos del sumergible en el lecho marino a 500 metros del legendario naufragio hundido en el año 1912. Los cinco ocupantes del submarino se consideran fallecidos por parte de las autoridades que intentan ahora determinar qué ocurrió exactamente a casi 4.000 metros de profundidad. Y de esta manera, Lady, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas. ¡Gracias! ¡Gracias!